Have you ever felt Are you listening? Así que no te muevas, no te muevas Ponte cómoda, agárrate café Y quédate porque vamos a comenzar con el video Si a ti eres de las que no te gusta demasiado Como que chicas, ¿sabes qué? A mí me gusta el bla bla bla, no me gusta el chisme Como que hablas demasiado, vete a este minuto Y aquí vas a encontrar, o a este minuto no sé dónde lo pongo A veces todo el medio del asunto A lo que te truje, chencha Ojo y aclaro en todos los videos Estos videos que yo digo siempre, siempre Están sometidos a su criterio Esto es mi forma de pensar Es la manera en que yo utilizo el producto Número 3, es una forma En que toda mi familia lo ha utilizado durante mucho tiempo Número 4, no los estoy Obligando a utilizarlo, solamente si tú Deseas después de este video, intentarlo Y realizarlo, creo que queda en disposición De cada quien, y todo lo que sale en el canal Lo hago con toda la responsabilidad del mundo Y ustedes lo han visto en todos mis videos Ay, lo mío, se me va a caer en todo el video Porque me queda flojito de las mangas Y eso que tengo brazo tamalero, ahora si no tuviera Se me cayera todo por completo Vamos a comenzar ahora si con lo que nos truje chencha Mi abuela durante mucho, mucho tiempo Ha utilizado el alcohol como limpieza en general Prácticamente mi abuela se baña Y es un decir al decir bañarse Hay muchos factores No solamente implica la limpieza No solamente implica la exfoliación Pueden ser otras enfermedades Las que oscurezcan ciertas partes de la piel Pero yo estoy hablando en general En estos momentos De la parte de limpieza O de la parte de higiene de nuestro cuerpo El alcohol es el producto químico, orgánico, sintético Más antiguo utilizado por el hombre Y el primero a nivel mundial en el mundo de la industria ¿Ok? Entonces su uso es muy común Yo creo que todas las personas conocemos el alcohol Hay dos tipos de alcohol en general Hablando generalmente El etílico Que es el que normalmente utilizamos para desinfectar Que viene siendo más como etanol Este etílico se divide en dos El desnaturalizado Que es el que está en ebullición al 70 Y el etílico sin desnaturalizar Este es muy muy fuerte Nunca lo vayan a utilizar para uso cutáneo Directo en la piel Y sobre todo constante Puede ser que en una ocasión no sientan nada Pero posteriormente Y constantes aplicaciones Puede que pueda irritar Este es el que normalmente venden en las farmacias Hay otro que se llama el alcohol isopropílico Que también es para uso cutáneo Sin embargo Por lo que he investigado Aquel es un poquito más fuerte que el etílico Pero ahí vamos con el mito de que si el alcohol blanquea Tan y el alcohol blanquea Les puedo decir que el alcohol nunca va a blanquear El del cuerpo completo lo pueden hacer sin diluir En rostro Debe de ser diluido en proporción iguales de agua Para que no pueda provocar restricción Recuerden que la piel Aparte de ser el órgano más grande de nuestro cuerpo No es la misma en todo nuestro cuerpo Ahorita les voy a hacer la prueba mágica De cómo funciona el alcohol ¿Ok? ¿Ok? Para ver qué sacamos ¡Ay, qué vergüenza! Se los juro que me refriego así de ¡Sá, sí, sí! Con el estropajo ¿Ve? Creo que es un poco también del maquillaje Aparte ¿Verdad? No creo que sea solo mi mugre Aunque te bañes bien y aunque te refriegues Porque yo me baño con el estropajo así De que casi me quito la piel Aunque sea así Siempre vas a sacar algo Porque el alcohol desprende las partículas Al ser una sustancia que se evapora fácilmente Desprende las partículas de una forma impresionante Lo que jamás haría el agua, el jabón O cualquier desmaquillante Por eso es que su uso Te puede ayudar a desmanchar la piel Con el uso constante Y responsable Te puede ayudar también Obviamente A dejar una piel libre de impurezas En la intemperie El aire El sol Provoca células que se mueren Y que el agua y el jabón con el tiempo Tampoco quitan Lo que el alcohol sí hace Ok Está bien marrano mi cuello Ese sí es mugre mugre Estos sí van a ver que es mugre mugre A diferencia del cuello Que yo creo que era más maquillaje que mugre Aquí Por lo general cuando a uno lo van a inyectar Recuerden Siempre nos pasan como el alcohol aquí ¿Ven? ¿Para qué? Para desinfectar la zona Miren Me voy a pasar por el codo Y como pueden ver Mi codo no es perfecto Y tampoco es blanco ¿Ven? ¿Ven? Es ligeramente Ligeramente Oscuro en esta parte Mi abuela no lo tiene así Se los juro Y les voy a dejar un mini video De sus partes Porque no va a querer salir En cuerpo completo Pero bueno Nos va a complacer Con unas partes de su cuerpo Como son los codos Las rodillas Que vean A ella no se le va a hacer esto Mi abuela lo tiene súper súper limpio En el codo Tengo un chorro de mugre Un chorro Y lo mío Lo pueden ver Eso era mugre Yo no tenía absolutamente nada más Que mugre Mugre Y me acabo de bañar No arde No me queda ardiendo Me queda muy fresca la piel Y no sé si puedan notar No hay ninguna diferencia Pero la piel se ve un poco más limpia Mi abuela tiene una mezcla poderosa Poderosa Así bien 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 Tanos Así súper poderosa Y es mezcla Es que ella mezcla El alcohol clásico Con agua oxigenada Y con eso se hace la limpieza Lo diluye tantito Vamos a mezclar Una tapita de alcohol Más Una tapita De agua oxigenada La diferencia es que al ser utilizada Con el agua oxigenada Aparte de que no te irrita Absolutamente en nada Si eres de piel sensible Esta opción es un poco más factible En el caso del rostro Es muy diferente Porque si no se puede utilizar Es mucho mejor El rostro Es una piel muy delicada Mucho más sensible Que el resto de nuestro cuerpo Y por tanto No se recomienda utilizar Este líquido en el rostro Si tú lo deseas ocupar Que sea una vez por semana Y que sea diluido Ya sea en agua oxigenada O en agua natural En proporciones iguales A pesar de que me desmaquillo Y me lavo el rostro La piel va a seguir desprendiendo Partículas de impurezas De suciedad Porque nuestra piel Tiene un filtro Que absorbe La suciedad del exterior Y aunque nos lavemos Quedan ahí En una capa muy liquera Que no podemos ver Lo que el alcohol hace Es desprender esa capa Y con el uso del tiempo prolongado Estoy hablando de unos 3 meses Vas a ver tu piel Mucho más luminosa Y más limpia Pero no es una alternativa Y no es un sustituto De la limpieza básica Que debemos de tener Todos los días Es un complemento Que no se debe de hacer diariamente Ok maguey Ya me ando desmaquillando Bellas Y me hago Y uno Y dos Y tres Cuatro Y bueno Como pueden ver Está saliendo Está saliendo todo 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 ¿Qué toallitas utilizo? Me han preguntado en algunos videos Son estas de la marca Y Quay Porque hay que ahorrar Hay que ahorrar No me puse base de maquillaje No me puse corrector No me puse absolutamente Nada pesado Por eso la piel Se está desmaquillando Muy fácilmente Lo único que utilicé Es base compacta En polvo De la marca Bisú En el tono 07 Que es el caramel Es todo lo que traigo En el rostro O lo que traía En el rostro Ok El alcohol No se debe de pasar En el contorno De los ojos Es decir Párpados Y ojeras No Ahora si vamos A lo que nos truje Chencha Lo voy a hacer En el rostro Ay lo mío No Vamos a tocar contorno Todo va a ser Vean Eso Vean Eso Yo ya lo he intentado Anteriores veces Que no ha sido Obviamente hoy Y me ha sorprendido Como la piel Se puede ir a dormir A pesar de que la desmaquillé Y la lavé Aún tiene partículas Que son las partículas Que la piel absorbe Oh por Dios No sé si ustedes notan Pero la piel se ve Más luminosa Vean eso Vean eso Es mugre Es mugre Chicos y chicas Bellas de mi amor Bellos de mi alma Eso es mugre Esto es el algodón anterior Y este es otro algodón Sin tocar Y sigue saliendo Sigue saliendo Residuos y partículas Que obviamente Nuestra piel tiene Chicas Perdónenme que diga Obviamente Yo no sé por qué Se me pegó esa maña Tania Quítatese Obviamente Pero ya Oh 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 Por Dios Vean 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 Pose, pose, pose Ahora si puedes echar la pose Así Mis ojeras Esas son hereditarias Vean Posterior a esto Es indispensable La hidratación Porque estamos Resecando la piel Esa es una realidad Por tanto Les recomiendo Que posterior a eso Utilicemos el serum Crema O cualquier producto Que a ustedes les guste Para poder hidratar la piel No lo peguen mucho A los ojos Porque puede producir Cierta irritación Esto es utilizado Por personas con acné Como una alternativa O un complemento De su tratamiento Yo no puedo hablar del tema Si tú sufres de esto Te recomiendo Que vayas con tu dermatólogo El alcohol Posiblemente se recomienda En algunos videos Lo he visto Para el acné Porque despigmenta Y quita todas las grasas E impurezas de la piel Es lógico Te va a quedar la piel Completamente libre De nada Pero estamos dejando También Ojo La piel Libre a todo Por eso es muy importante Hidratarlo Colocar un protector solar Si es que esto Lo realizas en la mañana Pero mi recomendación Es que si lo vas a hacer Sea dos veces por semana Así es como quedó la piel Ya les mostré Cómo queda Les voy a hacer Unas tomas con mi abuela ¡Bellos! Aquí está mi abuelita Bueno, le digo mamá Emma No le gusta que le digan abuela Así que cuidado Le ponen abuelita Ella es doña Emma Madre ¿Cuántos años tienes poniéndote? Primero di hola Hola ¿Cuántos años tienes ocupando El trucaguer del alcohol, mami? Como 50 años 50 ¿Nunca te ha gustado irritación? No Nunca Nunca Y ella vean Qué hermosas tiene las rodillas Siempre se las he chuleado En cualquiera, mami En cualquiera Cualquiera es igual Cualquiera es igual Dice que sale mugre Así te lo pases cinco veces ¿Sale mugre? ¡Y sale mugre! Ay, si me lo pasara en la cara Ahí como pueden En ver No sé si lo logran ver ¿Sí se ve verdad? Primero sí Pero yo ahorita ya no lo hago diario Primero sí lo hacía diario Porque yo me acuerdo Cuando estaba chiquita Lo hacías diario Todas las noches Me limpiaba Pero ahora lo hace De dos a una vez por semana Dos veces Y su rodillita Vean Súper, súper limpia Ahora el codo Presúmenos ese codo Ese codote Ese codote Vean El codo de mi mamá Emma Está bien, bien limpio Bien limpio De verdad Y bueno Vamos a pasarle otra vez El algodón Del otro lado Donde no pasamos En la rodilla Ay mami Se sacaste Se sale Sale, sale 50 años Utilizando esto O sea Es un chorro No he tenido ninguna Contraproducencia Pero es importante Que sigan las indicaciones Mami Da besito Hello Quiero demasiado Y lo último que quisiera Es que les pasara algo malo Con mis truquitos O mis tips Las quiero mucho Y las quiero ver triunfar Como Walter Mercado Les mando un beso cachondo No sé si no les gusta Que les diga besito De Joni Laboriel Pero es que mi mamá Así nos dice Besito de Joni Laboriel Y para mí se me hace muy tierno Lo siento Si a ustedes no se les hace tierno Es como que algo Que yo siento de infancia Y me encanta decirlo Porque siento que les doy Todo mi amor Besito de Joni Laboriel Nos vemos en el próximo video Bye bye